Me gustaría un poco contarles lo que es talleres municipales, talleres deportivos municipales y un par de programas que estamos implementando ya a partir del mes de mayo seguramente. La idea de los talleres no se modifica demasiado lo que ha venido siendo la gestión anterior. Estamos manteniendo casi todos los talleres que estaban y dándole apoyo a las actividades como el ajedrez, como el King Boxing, las actividades de gimnasia aeróbica para adultos y taekwondo y talleres de adultos mayores y demás. También estamos en las localidades, en Arroyo Dulce, con adultos mayores, volei y hockey y en Inés Indar con el volei y el handball y una actividad nueva que se está alargando este año de hockey para mamis, para adultos. También estamos apoyando al centro de día, al taller protegido, al programa Envión con diferentes talleres y después también dándole una mano al rugby y al básquetbol en tratar de que puedan seguir practicando el deporte de la mejor manera posible. Así que desde ahí también vamos. Por último comentarles que a partir de mayo va a haber tres escuelas de iniciación deportiva funcionando en Salto. Una de fútbol, esto fue una reunión que tuve con el profesor Salorio hace un mes aproximadamente. Es un programa nacional que viene directamente de la Secretaría de Deportes de la Nación donde hay ocho sedes a nivel nacional. Salto es una de las sedes que a su vez tiene cinco subsedes. Va a haber un coordinador manejado por la Secretaría de Deportes y un profesor que es puesto por la Dirección de Deportes local. Va a funcionar tres veces a la semana con grupos distintos. Esto ya en su momento estaremos explicando bien con el coordinador cómo va a ser, dónde va a ser y todo. Pero a modo de anuncio comentarles que tenemos esa escuela de iniciación deportiva en el fútbol. Va a estar hoy en Dada en ENEX de entre los seis y los diez años aproximadamente. La otra escuela de iniciación deportiva que vamos a estar armando es la de Humboldt. Esto fue una comunicación que tuve... Es un programa muy similar al fútbol con sedes, con ocho sedes o nueve en todo el país. En este caso nosotros no seríamos la sedes, sino que la sedes Bragado seríamos una de las subsedes y nos han elegido nosotros como parte de ese programa. La idea es muy parecida con un profe laburando acá, tratando de fomentar la actividad del Humboldt en el municipio. Y por último, la última escuela de iniciación deportiva orientada hacia el básquetbol. Ahí la idea es tratar de trabajar en conjunto con el Club Ampa y fomentar en los más chiquititos y en las nenas el básquetbol. Apuntamos a ese lugar. Básicamente al básquetbol femenino. Darle una oportunidad más a las nenas que creemos que es el sexo que menos oportunidades tiene en cuanto a deportes y en salto. Así que vamos a ver si podemos generar esa oportunidad de esta escuela de iniciación deportiva con ellos. Gracias. Gracias.